Bueno, pues estoy con suegra, este es un pueblo de la mancha, y estamos aquí aparcados al lado del campo de fútbol, del paseo, del río, y estamos aquí, voy a hacer un vídeo aquí de Consorga, mira, por aquí me encuentra un señor muy buena, caballero, ¿es usted aquí del pueblo? Hola, buenos días, claro que soy. ¿Cómo se llama usted? Soy Consorga, me llamo de Paco, de las amapolas del campo. Bueno Paco, pues me cuento esto un poquito algo del pueblo, un poquito de historia. ¿Historia? Bueno, brevemente te puedo decir las cosas. Por ejemplo, que Consorga es una ciudad antigua, la antigua ciudad romana y por favor. Yo le quiero preguntar otra cosa, vamos a ver, el tema gastronómico de Consorga, ¿qué plato hay típico aquí en el pueblo? Los platos son los característicos de las manchas, las gachas, las migas, los duelos y quebrantos. ¿Duelos y quebrantos? No tengo ni idea de lo que son los duelos y quebrantos, las migas y las gachas, sí, pero los duelos. ¿Y de dulces? ¿De dulces? Tenemos los característicos de la zona, la bizcocha, la manchega, que es... Porque aquí tienen alguna fábrica, ¿no? Sí, el mazapán es muy importante. Pues entrando en la calle San Juan Bautista de la Salle, nos encontramos con la tienda, la famosa tienda de mazapanespeces. Muy buenas. Hola. Soy Juan Pí, ¿qué tal? ¿Te llamas? Inmaculada. Inmaculada. ¿Quién es la dueña? Sí. Bueno, pues yo venía porque me han aconsejado aquí de venir a por algún dulce, a por alguna cosita. ¿Desde qué año lleváis? Aquí desde el año 15, 1915. Desde 1915. Bueno, ¿y quién me aconsejas que me lleve? Cuéntame. Los mazapanes, claro sí, los mazapanes, peces tan famosos. Es que me aconseja a todo el mundo... Los mazapanes... Madre mía, qué pintaza tiene. Bueno, ¿me gustaría llevarme? ¿No tendrás algo así de chocolate que estén... Algunos pasteles también, pero que sean así de chocolate? Sí. ¿Sí? Vamos a ver qué nos enseña. ¡Vaya! Pasteles tradicionales. Madre mía, ¿cómo me voy a poner? Vale, vale, me lo llevo. Bueno, pues nada, me voy a comer mis hojaldres, así que muchas gracias por atenderme y a seguir bien, ¿vale? Pero me guste. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues estoy en la piscina. de Consuegra y mira qué dos socorristas más guapas y simpáticas tenemos aquí. ¡Hola! Así que va a seguir aquí dándome un vallito. Me voy a sacar el móvil porque este no es acuático, ¿eh? Pues uno de los sitios que me han aconsejado aquí en Consuegra para comer es El Gaudí. Así que por aquí le tengo que lo voy a enseñar. Y vamos a entrar con una decoración muy bonita. Vamos a entrar a ver lo que nos encontramos. A ver qué tal se come. Muy buenas. Muy buenas. ¿Usted es Pepe? Hola, ¿cómo era? ¿Qué tal? ¿Qué es el Fácil? Fácil. Fácil. Tú has quedado con un autobús. Yo soy el que ha venido con un autobús aquí a grabar al todo. A la mechacha. Pues espero que me haya dado la casualidad. Muy bien, Pepe. Pues te sigo. Aquí tenéis un saloncito. Qué bonito. Tengo un saloncito muy recogido, ¿sabes? Tengo ocho mesitas. Bueno, también debido a un poquito al tema del COVID. Del COVID, ¿no? Tengo que reducir... Bueno, el 70, por cierto. Tampoco he quitado una mesa. Además, has estado a una temperatura fabulosa. Y como veo, una decoración siempre, vamos, que prima. Una decoración muy bonita y es una pasada. Mira, mira. Tiene una pintaza el salmorejo. Bueno, ¿y esto qué es? Madre mía. Flor de calabacín. ¿Flor de calabacín? Viene de la cosecha propia del huerto del padre de Pepe. Se recoge entre las seis y las ocho de la mañana, porque después se cierra y no se puede rayar. Bueno, la hacemos del puros con una camita de pisco, viene rellena de queso y le ponemos unos hielitos de miel de caña. ¿Miel de caña? Miel de caña. Madre mía. Yo la verdad es que no he probado esto en mi vida, ¿eh? ¿Y esto qué es? ¿Qué me traes? Esto es nuestro lomo de atún rojo. ¿Lomo de atún rojo? Viene sobre una base de wakame, son unas sabras japonesas, y lo acompañamos con unos puntitos de maonesa de kimchi y maonesa de lima. ¿Mawonesa de kimchi y maonesa de lima? ¿Y eso de qué es? La maonesa de lima. ¿Vale? La maonesa con lima. Y el kimchi es como el tabasco asiático, para que te hagas un poco. O sea, que pica un poco, ¿no? Pica. Pica y la fresca, ¿vale? Vale, vale. Bueno, pues vamos a probarlo. Pues yo creo que en una de estas voy a explotar ya, ¿sabes? Se come solo. Sí, sí, solo, solo. Se come solo. Seguro. Bueno, pues muchas gracias, voy a probarlo. Bueno, pues... ¿Y qué me traes ahora? Pues terminamos con nuestro solomillo de germinérico, al ajo blanco, manzana y mango. Se acompaña con un putito de curry y pistacho. Si tengo que repetir yo todo lo que me has dicho, vamos, yo que tengo memoria de pez, quedaría flipado, pero vamos, tiene una pintaza tremenda, lo que no sé en qué parte de mi cuerpo voy a meter todo lo que me ha sacado, vamos, estoy llenísimo, ¿eh? Al postre sí, al postre no hay que hacer un esfuerzo, porque vamos, bueno, vamos a probarlo, muchas gracias. ¡Vaya! Vamos a probarlo, que es un pan de leche, que horneamos y luego caramelizamos y lo presentamos con comida, comida y fresca. Un pan, ¿le has dicho? Pan brioche. Pan brioche. Y espectáculo. Esto no engorda, ¿no? Es light. Eso, está jodido. Ya me he dicho, no me ves a mí. Sí, sí, te voy a poner un tipín y no veas. Sí, lo dirás bien. Madre mía, bueno, pues voy a probarlo ya. Te quiero más provecho. Gracias. Bueno, Pepe, pues cuéntame, ¿desde cuánto tiempo hace que tienes esta terraza tan fantástica? Bueno, en esta terraza llevo cuatro años más que lo que es lo de invierno que te amaría godir. O sea, con esto llevo ya 15 años. ¿15 años en total? 15 años. Esto lo abrí, bueno, tenía yo solo los 30 años y, bueno, en la juventud prácticamente hice aquí una terracita en plan ibicenco y lo enfoqué en temas de coctelería, de hacer unos chiquitas de fruta, bueno, muy ibicenco, chiquitas famosito y tal. Y luego, pues a los cuatro o cinco años, pues cambié un poquito de lo que era la dinámica del negocio y a la brita para ir a Gaudí, pues esto ya lo monté como un nombre, ¿vale? Lo que es Gaudí Garden y, bueno, lo tengo en plan de gastrocenas y todo eso. Pues fantástico, pues nada. Pues ya he terminado de comer, ¿verdad? ¿Terminado? Sí, ya he terminado. Ha sido rápido, la verdad. Vale, que ha pasado a comer de pecao. ¿Y no? Te voy a tener que llamar a las grúas, ¿sabes? Uf, experimento. ¿Qué dices? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿De lo que has comido? ¿Lo que más me ha gustado? La casalera. Muy dramática, Sandra, un servicio espectacular, profesional, agenta. Vale, aparte de Sandra, gastronómica. Ah, gastronómica. Mira, aquí todo fantástico, porque tenía una combinación de sabores que la verdad que fantástico, estaba buenísimo. Pero quizás, quizás lo que más, más que nunca la había probado, por ejemplo, era la flor de calabacín. Bueno, pues es un plato de temporada. Vale, mira, que estaba buenísimo. Le hago un inciso. La flor de calabacín es que tiene mucho, bueno, no es misterio, sino que es un producto autóctono que lleva mi padre. ¿Vale? Le hago mucho incasión, ¿eh? Por el trabajo, que nada. Hay que cogerlo temprano, ¿no? Sí, yo no me levanto así de la mañana. Yo me puedo acostar a la sábana. Antes me conoce, ya sabe, yo me quito feo. Pero sí que, bueno, la flor de calabacín es un producto, es un calabacín que se le cuenta su nacimiento, por decirlo de alguna manera, y, bueno, pues echa ese entre las seis y las ocho de la mañana, que es cuando el pétalo está más en exterior. Y luego, bueno, se extrae de la tierra, se trae, nos lo traemos aquí, lo trae mi padre y lo metemos en un cubo de agua para matar las hormigas, porque tiene muchas hormigas. Ah, claro, claro. Matas las hormigas, luego las quitas y luego las puedes rellenar de lo que quieras, de carne picada, de tomate, de foie, de calamar, de queso. Los sabores que tenés con el pisto, el queso, está buenísimo. La comida que tú la hacemos muy por la zona que estamos y porque somos un polo turístico y hacemos un poquito con el pisto empeceado, ¿vale? Y luego el postre, que me ha dicho que se llama pan de... El postre es un pan brioche. Pan brioche. Es un pan brioche, ¿vale? Lo denominamos como el postre gaudí. Es un pan de leche. Pero vas a encontrar este de... Porque el pan estaba caliente. Ya. Nosotros lo encontramos en el pan de leche, ¿vale? No hacemos el pan de leche, compramos el pan de leche y luego consiste en la elaboración, ¿vale? La elaboración es hornearlo, ¿vale? Y luego lo que hacemos es caramelizamos y lo presentamos con un cordoncito de la tiga, ¿vale? Sí, sí, además el contraste con las natillas, el helado, las fresas, el... Creo que eran... Tengo que decir que es el producto estrella, el plato postre estrella de... Sí, sí, vamos, yo lo aconsejo ese postre porque es espectacular. O sea, el contraste de sabores que tiene, espectacular. Bueno, nada más. Muchas gracias. Nada, gracias a ti. Papi. Y nos veremos. Que ha dado muchos juegos estos días aquí en Contrares. Hablamos mucho de ti con el tema del bus. Y bueno, Gerda que... La verdad que es una expectación porque yo no paro de encontrar gente que quiere entrar en el bus a verlo y se quedan sorprendidos todos los días. Gente de la gente de Getafe y demás que me han mandado un mensaje porque lo puse en el Facebook y gente que me ha dicho que está yo, Papi, tal cual, de recuerdo. Sí, sí, me reconoce de ser verdad. Se te conoce, sí, señor. Se me reconoce de ser verdad. Bueno, el bus se te conoce perfectamente. Así que nada. Nada, muchas gracias. Tepe, un placer conocerte y de haberte conocido y de haber compartido estas jornadas aquí contigo y que nos veamos no tardando mucho tiempo en el video que no pasa nada. Vale. Así que encantado, Juan. Hasta luego. Un placer. Adiós. Chao. Bueno, pues ya está. Vamos comida aquí en el baile. Sí, todo. Chao.